La hipocresía. Es el gran mal del siglo XXI. Es lo que en verdad enfurece a la gente cuando ésta queda en evidencia. Es lo que hace que hoy nadie cree en la prensa ni en los políticos de toda la vida. Reconozcamos, todos hemos sido hipócritas alguna vez. Todos. Pero la mayoría sin darnos cuenta. Hoy, sin embargo, veremos casos realmente inexcusables, absolutamente imperdonables y brutales. Ejemplos de talla histórica. De eso se trata este top. Cálmate por favor, porque éstas son las siete personas más hipócritas de los últimos cien años. Número 7 Seamos sinceros. Cuando finalmente la escuchas hablando fuera de un podio, sin un discurso preparado, te das cuenta de que la señorita Greta Thunberg es, como decimos en el argot local, cualquier mierda. De hecho, se sabe que evita dar entrevistas precisamente porque una vez que cruzas palabras con esta pseudo ídola ambiental, sus fantasiosos preceptos hacen agua y quienes la manejan tienen miedo de que quede expuesta como el equivalente actual de un ídolo pop cuando le sacan el autotune. Por eso jamás vas a ver a Greta Thunberg en un debate. Porque la harían trizas. Verás, ella pretende que el mundo se detenga hasta poner fin a las emisiones de carbono. Sin considerar que eso detendría la cadena de producción entera de los supermercados y negocios de comida del planeta. Ella quiere que todos usemos autos eléctricos. Muy lindo porque no emiten dióxido, pero para construirlos hay que minar en cantidades industriales, lo cual es sumamente contaminante. Greta es la típica imbécil europea que vive creyendo que el mundo entero es como su país de origen. Sus managers, quienes realmente la manejan como si fuera un perro con bozal, son gente tras la que hay mucho dinero para causas ambientalistas y viven de ello. De recibir plata a cambio de ir por el mundo dando monsergas utópicas. Siempre dicen qué, pero nunca jamás cómo. Partidos de izquierda a lo largo y ancho del mundo, aprovechando que hay personas que son susceptibles a estos temas, van y sacan ventaja de personas como ella. Un caso muy conocido es el de Lula en Brasil, quien durante la presidencia de Bolsonaro dio coñazo tras coñazo por la deforestación de la Amazonia, solo para no hacer nada al respecto cuando él volvió a la presidencia, pues eso interrumpiría un gran negocio para el Estado brasileño. ¡Bueh! Más allá de esta famosa foto donde decía que le arruinaron la vida, acá vemos a Greta desayunando en una mesa que tiene más plástico que todo el conjunto de senos de la familia Kardashian. Cosa que le criticaron. Pero peor aún, ¿quieres saber qué pasa cuando un periodista le hace preguntas de verdad a Greta Thunberg? Míralo aquí, porque no lo vas a conseguir en ningún medio. Greta, está bastante caldo en Davos. ¿Cuándo puedo esperar un calor global? ¡Oh, Dios mío! Greta, ¿quién estaba grabando tu arresto en Alemania? Porque parecía que lo hiciste en varios takes, ¿no? Estabas poseído con la policía. Número 6 A pesar de que la historia los enterró muy profundo, y que debido a ello la derecha se ha tenido que reinventar muchísimo, los neoconservadores, véase, los conservadores de la vieja escuela, suelen ser algunas de las personas más célebremente hipócritas que han existido. Es en buena parte por culpa de ellos que la izquierda tomó tanta fuerza a finales del siglo XX y principios del XXI. Porque muy como el mundo hoy, que está hasta la coronilla de hipócritas de izquierda, el mundo estuvo hasta la coronilla de estos otros tipos y… ya vas a ver por qué. Más allá de que esta es la típica gente que le encanta meter las narices en la vida privada de los demás, más precisamente en tu dormitorio, los conservadores no sólo usaban la superioridad moral, como hacen los comunistas con iPhone de hoy, sino también metían a Dios. Te presento a Jimmy Swaggart, uno de los telepredicadores más grandes de todos los tiempos. El infierno es exactamente como la Biblia lo describe. Hoy quiero relatarles lo que Jesucristo dijo de estos lugares. Y la razón por la cual es tan importante es porque cada persona que está aquí, cada ser humano sobre la paz de la tierra va a ir a uno de estos dos lugares, al cielo o al infierno. Este hombre, quien se vendía como un alma pura, como el caballero de Dios, como el guardián de la moral cristiana, tenía una vida privada. ¡Y vaya vida! Muy como sus colegas ultraconservadores, tales como Rush Limbaugh, que rebuznaba y rebuznaba contra la marihuana, pero diariamente tragaba pastillas que dejarían mil porros todos juntos como una tacita de té semidescafeinada en comparación, Jimmy Swaggart estaba más sucio que factura de mecánico. Decirlo es fácil, pero quienes lo conocieron se cayeron de culo al enterarse que el hombre que construyó un imperio mediático en base al puritanismo, los valores de la vieja escuela y a Dios en sí mismo, le encantaba, y por encantarle me refiero a que le fascinaban las relaciones carnales y las prostitutas. El juez de la moral de América, el guerrero de Jesús, el hombre que furiosamente despotricaba contra los pecadores, le encantaba dar por detrás. Lo peor no fue eso, lo peor fue que el tipo lo negó sin saber que ya lo habían pillado infraganti. Al final descubrieron que el señor Swaggart no es que tuviera esqueletos en el armario, es que tenía un cementerio entero y encima era mentiroso. Ojalá la derecha rejuvenecida de hoy haya aprendido la lección. Si es entre dos adultos y en el marco de lo legal y o en la privacidad de una propiedad privada, no te metas en la vida privada de los demás, en especial si tú también tienes la tuya. Pero, si tú en verdad eres un puritano como Swaggart pretendía serlo, pues un aplausito y vete a tu casa. A nadie le importa. Deja a los demás en paz. Número 6 Número 5 Cito un trabajo de la periodista Susana Ceballos. Como abre bocas para introducir al señor que se encuentra en el puesto número 5. Cito. Mientras España atravesaba una grave crisis económica, su rey se encontraba en África de cacería con su amante y sus amigos. Una foto que lo mostraba posando con el animal abatido marcó el comienzo de su fin. Yo soy el rey y hago lo que se me da la gana. Dicen que dijo el monarca en la fiesta para celebrar que el día anterior había cazado a un elefante, mientras en su país 5 millones de personas padecían el desempleo. Si bien resulta chocante en extremo ver esta foto, vuelve a preguntarse, ¿en qué consiste esto como una hipocresía? Dispararle a un elefante convierte a este señor en un viejo miserable. Pero, ¿cómo viene a ser un acto de hipocresía? Hay personas que les encantaría explayarse explicándotelo, pero ellos están en contra de la monarquía y nosotros en contra de la hipocresía. Por lo cual permíteme seguir citando a Susana Ceballos para llegar al meollo del escaño número 5. Esta foto no resultaba coherente con su cargo de presidente de honor en la WWF España, una organización conservacionista que trabaja para la protección de especies vulnerables, entre las que se encuentra el elefante y cuyo principal depredador son los cazadores. A la organización comenzaron a llegar cientos de cartas de protesta que se sumaron a las quejas de delegaciones internacionales. Número 4 Número 4 Este debate lleva más de 50 años. Y todavía hoy se discute furiosamente el embargo de Estados Unidos a Cuba. Los anticastristas dicen algo muy cierto. No es que Estados Unidos impida a Cuba hacer negocios con el mundo. No, señor. El embargo consiste simplemente en que Estados Unidos no hace negocios con Cuba. Cuba sin dudas podría beneficiarse de pactar con la economía más poderosa del mundo. Al fin y al cabo, luego de lo que pasó en Venezuela, la mayoría de la gente está ya vacunada respecto a la gran mentira de los Castro en la isla. ¿Que la medicina es gratuita ya? Bueno, sí. Si quieres esperar nueve meses o más para recibir quimioterapia, bien por ti. Seguramente ya para entonces será demasiado tarde. Y no solo quimioterapia. Allá todas las medicinas escasean. Así que el hecho de que sean gratuitas sabe a poco. Que la educación es gratuita. Pregunto. ¿A ti te gustaría que tus hijos estudiaran en un aula así? Aprendiendo a gritar ¡Viva Fidel! ¡Viva la revolución! Antes que llevar una infancia normal. Y eso sin contar cómo se ven los supermercados en Cuba. Un país que parece 70 años más atrasado que el resto del mundo. Ningún defensor de los Castro, quienes por lo general son gente que excreta sus estupideces desde países del primer mundo, ha sabido responder coherentemente a esta pregunta. Si tanto te gusta Cuba, ¿por qué no te vas? No es que la revolución castrista haya fracasado. Es que siempre fue un bodrio represor y hoy se sabe. Estados Unidos ha sido categórica en no pactar con un régimen autoritario y comunista. Pero... ¿Y qué hay de China? A ver... Si Estados Unidos dice que no pacta con países que tienen gobiernos autoritarios y comunistas, ¿qué sucede entonces con el gigante asiático? Mmm... Si hay un país sobre la faz de este mundo que es selectivo con su moral, ese es Estados Unidos. A esa tierra no le importa ninguna dictadura. Solo le importa qué tanto le convienes en lo económico y lo geopolítico. Cuba es un infierno para vivir y el gobierno es represivo. De acuerdo. Pero China hace cosas mucho peores. Tienen campos de concentración para ciudadanos revoltosos. Y eso es apenas la punta del iceberg. ¿Quieres un país tan tóxico como hipócrita? No busques más. Ese es Estados Unidos. Número cuatro. Número cuatro. ¿Sabes qué es todavía mucho peor que ser un burgués desconsiderado e insensible ante las necesidades de los más pobres? Habiéndote vendido por décadas como un revolucionario incansable. Según la revista Forbes, Fidel Castro supo ser en sus días uno de los hombres más ricos del mundo. De hecho, dejó una herencia de 900 millones de dólares. Tener casi un billón de verdes en el banco te haría un rey en cualquier lugar del mundo. Pero en Cuba serías un dios. Y eso es lo que Castro era en la isla. Un dios bananero. ¿Crees que este barbudo piojoso repartió su fortuna entre los 11 millones de sus empobrecidos compatriotas? Plata le sobraba para semejante cosa, pero... Es típico de comunista. Sin embargo, quizá la ideología no tenga tanto que ver. Verás. Viste a Fidel vendiéndose como un temible revolucionario anticapitalista. Pero... Lo que casi nadie sabe es que su vida estuvo llena de arcos muy interesantes. Se llama hipocresía, pero sus trasnochados admiradores dirán que es desarrollo de personaje. El primer michael, mi amigo. En tu nombre es el primer marco. En su familia. Primero es que somos comunistas. Y por supuesto, lo dije muy claro. Amigas y amigos, la realidad es simple. Fidel Castro fue un oportunista. Un tipo quien, en 1959, cuando llegó al poder, no sabía bien a qué superpotencia chuparle las medias. Por eso, como todo zurdo hipócrita, eligió primero a Estados Unidos. ¡Obvio! Pero, al ver que no le iba a funcionar del todo bien este encame, Fidel reculó y se fue corriendo para esconderse entre las piernas de la Unión Soviética. Ahí fue que dio el cambiazo ideológico. Permítanseme, como el más justo homenaje a quien tuvo el mérito mayor, ¡Exclamar! ¡Viva Lenin! Eso, damas y caballeros, es la verdadera historia. Que luego con los años hayan elaborado todo un culto de personalidad, de revolucionario vernáculo en torno suyo, es otro cuento. Porque, de hecho, para construir su imagen personal, el camaleónico Castro se inspiró, o mejor dicho, imitó a personajes como el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Personas contra las que mucha gente tiene cosas malas que decir. Pero eso no quita que ellos eran auténticos revolucionarios convencidos. Eran en verdad lo que Fidel Castro pretendía ser. Es específico. Los noticias, las radio, las televisión, las fotos de la Unión Soviética están bajo control de control de la Unión Soviética. No desigualdere o oposición se permitió en los medios públicos. ¡Fárvame! ¡Fárvame! Nosotros no tenemos la misma concepción. No tenemos tu misma concepción. No tenemos el concepto de libertad. Nuestro concepto de libertad de presa no es tuyo. Desde luego, se lo digo con toda... Y lo digo muy honestamente. Lo tengo que ocultar absolutamente. No tengo nada que esconder. Si nos preguntan que aquí puede aparecer un periódico... Si nos preguntan si un libro pudiera aparecer aquí contra el socialismo, yo podría decir honestamente, no, no puede aparecer. No lo permitirá ni el partido, ni el gobierno, ni el pueblo. Para ponerte en contexto, el Che era algo así como Steve Wozniak, el genio auténtico. Fidel, por su lado, era el equivalente a Bill Gates. Número 3 Número 2 Una persona ideológicamente afín al extinto Fidel Castro se queda con el segundo lugar. Y es que a pesar de que muchos dirán que Fidel fue el mentor de Chávez, algo así como la diferencia que hay entre el emperador y Darth Vader, lo cierto es que Chávez hizo todavía más daño. Y muy a diferencia de Anakin, el corruptísimo Hugo Chávez Frías jamás se redimió. Con una oratoria todavía mucho más excelsa que la de Castro, Hugo Chávez Frías hacía épicas monsergas en contra del capitalismo, llegando en ocasiones al sinsentido del ridículo. En el planeta, en Marte, yo siempre he dicho, oído, no sería extraño que en Marte haya habido civilización. Pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta. Ojo, cuidado, mire que hoy aquí ya en el planeta Tierra, donde hubo hace cientos de años o menos, grandes bosques, lo que hay son ahora desiertos. Pero, ¿por qué Hugo le gana a Fidel en este topo? Porque la hipocresía de Chávez fue aún más escandalosa. Hace falta ser venezolano para entender hasta qué punto y, un servidor a quien escuchas ahora mismo, no puede mostrarte las muchísimas horas de videos en los que Chávez habla pestes de Estados Unidos, del capitalismo, del modo de vida americano, etc. Para que te hagas una idea, solo puedo decirte que, cuando él llegó a la presidencia de Venezuela en 1998, era un hombre muy pobre. Él y toda su familia, muchos de los cuales, obvio, empezaron a ocupar cargos en el gobierno. Se llama nepotismo. Pero ninguna de esas personas tenía dinero cuando llegó al poder. Un par de años después, en medio de todo ese discurso izquierdista y toda esa perorata anticapitalista, se veían cosas como estas. Ustedes no recuerdan lo que dijo Cristo. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Nosotros no queremos ser rico. Ser rico es malo. Chávez fue, y eso es mucho decir, el presidente más corrupto, más ladrón y, sobre todo, más pernicioso que jamás haya tenido Venezuela. Sus compinches, ayudados por sus acéfalos y resentidos seguidores, no solo destruyeron por completo un país, sino que causaron la crisis humanitaria en América Latina, más grande de la historia. Y pensar que, hasta hace no muchos años, los latinoamericanos y muchos españoles también, solían creerle a este tipo todo lo que decía y hasta lo miraban embobados. Número 2 Número 1 Número 1 ¿Qué clase de persona encontramos acá arriba, en el primer lugar? Si Darth Vader es al emperador, lo que Chávez era Fidel, entonces este mamarracho degenerado vendría a ser algo así como... Es parada que alguien de tu reputación fuera un poco más viejo. Presidente de Nicaragua durante ya más de 16 años, Daniel Ortega, ex guerrillero asesino, e ídolo que todos los zurdos trasnochados amaban con fervor, pero ahora no quieren ni acordarse de que existe, es en buena medida culpable exactamente de las mismas cosas que Chávez. Pero, ¿por qué le gana en este top? Corrupto, autoritario, sanguinario y, en su vida personal, alcohólico y depravado. Daniel Ortega gusta de las mujercitas jóvenes. Mientras menos años tengan, mejor para él. Su revulsivo apetito íntimo ha sido tal que ni siquiera perdonó a su propia familia. Soy la América Narváez Murillo, hijastra de Daniel Ortega, denunció en 1998 que cuando tenía 11 años, su padrastro la abusó íntimamente. No conforme con haber sido abusada, Soy la América explicó lo siguiente. Cito. Le llevaban niñas a los actos políticos para sostener reuniones privadas. A partir de allí, se tejía toda una forma de sometimiento y manipulación. Más que explicártelo yo, ¿por qué no lo escuchas de su propia voz? Tuve que explicarles que a mí me pasaron cosas muy feas con mi padrastro y mi mamá no me creyó. Y la pregunta de él, ¿por qué tu mamá no te creyó? Que si fue que yo no grite muy duro. Procediendo a la acusación penal por los delitos de abuso deshonesto, violación con agravante y acoso sexual, este juicio implica muchos riesgos y estoy dispuesta a asumirlo. ¿Cuál es la cicatriz que más te duele? Creo que la pérdida de mi madre por ahora es lo más difícil. Rosario me decía que quería pedirle perdón al pueblo por tener una hija que había traicionado los principios del Frente Sanitario de la Iglesia Nacional. Daniel Ortega era la revolución porque él me decía yo soy la revolución y por lo tanto mi acusación se convertía en un acto de amenaza a la revolución. Cuando el padrastro es presidente, cuando el padrastro tiene todo el poder, todo el país es su casa. Ahora bien, todo esto es horroroso, sí, pero ¿cómo constituyen una hipocresía? Te presento a alguien peor que el mismísimo Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo, una mujer que por poder dejó de lado a su propia hija, abusada por su propio marido, mujer que durante los últimos 10 años se montó en la moda del feminismo, en la moda de ni una menos, en la moda de yo te creo. El primer lugar es pues para Daniel Ortega, por ser la misma versión que el escaño número 3 y número 2 en este top, pero especialmente la corona se la lleva su mujer, Rosario Murillo, feminista y mamá de Soy la América, Narváez Murillo, hija quien abandonó luego que su esposo abusara de ella. Todo para no perder una vida de lujos y poder. Ahí la tienen a la feminista. Número 1 Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo. Que le dieras pulgar arriba ahí si no lo has hecho o que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. Te habla Dodoros y te deseo buenas noches. ¡Gracias!